Son cerca de 80 kilogramos de carne que entrega, campesino que tiene dentro de sus funciones la cría de cerdo para la comercialización con la agricultura. En total en la finca tenemos 8 hectáreas de tierra, nos dedicamos a la crianza de carne, de la crianza porcina, la producción de carne de cerdo y producción de leche de vaca. Tenemos 6 trabajadores, trabajamos en conjunto con mi hermano y mi padre. Anual entregamos más de 150 toneladas de carne de cerdo y más de 4.000 litros de leche anual. De igual manera incursiona en el ganado mayor e entrega cerca de 50 litros de leche diariamente en periodo seco. Tenemos 55 cabezas de ganado, tenemos 25 vacas, tenemos 13 en ordeño y tenemos 600 gente de porco en el cebo. Un aporte a los centros de salud que por estos días se organizan desde el ANAC municipal con el objetivo de ofrecer atención a los pacientes y personas que trabajan en la prevención de la COVID-19. Sin lugar a dudas un gesto de este hombre que agradece las atenciones que reciben en las instituciones hospitalarias. Guillermo Martínez López, Notisur.